En su programa Bunker, Juliana Oxenford detalla cómo Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, fue detenido en San Borja por un grupo de la policía. A pesar de mostrarse afectado, Oxenford sugiere que el impacto no es sólo por su salud, sino porque la noche le cayó tras revelarse sus escándalos. Bienvenidos, arrancamos con la historia de Chibolín. Ayer fue detenido en San Borja. Estuvo allí un grupo importante de personal de la DIVIAC, esta policía que ve casos complejos, por supuesto, de la policía antidrogas de la DIRANDRO, miren ustedes, y llegan a la habitación donde él estaba internado. Hay, de hecho, imágenes que publica de manera exclusiva hoy América Televisión, donde él tiene una conversación con la fiscal que llega con el documento, la autorización del Poder Judicial, y le dice, a ver, me están grabando, esto va a ser público, y ahí dice, no, estas imágenes las tenemos que registrar porque van a formar parte del acta que nosotros luego tenemos que presentar, tenemos que consignar todo lo que está sucediendo porque es una detención preliminar, es un acto legal, y a él lo vemos absolutamente disminuido. Oxenford asegura que lo que ha salido a la luz sobre Chibolín es sólo la punta del iceberg. Este escándalo, según ella, involucraría a figuras de la televisión, empresarios, futbolistas y miembros del Poder Judicial, ampliándose en magnitud como nunca antes se había visto. Yo creo que no necesariamente por un tema de salud, él sabe que le cayó la noche, lo vengo diciendo desde hace rato, desde que salió este escándalo de Andrés Hurtado Chibolín. Lo que estamos viendo recién es la punta del iceberg, esto en realidad se va a ramificar, creo yo, de tal manera que va a cobrar una magnitud, creo que nunca antes vista, en un escándalo que involucra a personajes de televisión, periodistas seguramente, empresarios, jugadores de fútbol, miembros o integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, la ex superintendenta de Migraciones, todo el mundo parece que bailaba el son del pañuelo de Chibolín, Chibolín sí que la manejaba, sí que cortaba el jabón, y lo que más le va a convenir, porque hay dos procesos abiertos en su contra. Con dos procesos en marcha, uno por tráfico de influencias y otro más grave por lavado de activos, Oxenford especula que la mejor opción para Hurtado es acogerse a la colaboración eficaz. Espera que otros implicados también intenten desligarse del escándalo antes de caer. Que no son poca cosa, una por tráfico de influencias y la segunda, la más grave, por lavado de activos, es que se acoja a la figura de colaboración eficaz, reconozca sus delitos y hable todo lo que tenga que hablar. No me llamaría la atención que en el transcurso de las próximas horas aparezcan personas que saben que más temprano que tarde van a caer dentro de lo que vaya saliendo en estas investigaciones que ya está haciendo la Fiscalía y el Ministerio Público, y se traten de poner a derecho, de desligarse, desvincularse el escándalo o recono. Juliana revela las conexiones de Chibolín con personajes turbios como Vaticano, un narcotraficante famoso, quien le otorgó poder para representarlo legalmente. Estas conexiones han permitido a Hurtado manejar favores y beneficios en sectores claves, incluyendo el Poder Judicial. Conocer que algo malo han hecho, que se han beneficiado con Chibolín, que era el nexo, el lobista, con esta de acá de la Fiscalía, con esta de acá del Poder Judicial, con esta de aquí y de allá, para evitar que cuando eventualmente le venga una sanción o un castigo, pues este sea menor. Ojo, Julio Rodríguez es un abogado muy conocido, penalista, que no necesariamente defiende siempre las mejores causas, pero él ya se ha presentado como el representante de Chibolín. Cuenta que cuando se entera de esta detención preliminar por los medios de comunicación, él estaba en Panamericana Televisión. ¿Qué hacía en Panamericana? Obviamente recogiendo información, porque un día antes, es decir, antes de ayer, Chibolín lo contrata para que sea su abogado. Es decir, Andrés Hurtado, con la información, los nexos, los amigos que tiene todavía en el Ministerio Público y cuántos más tendrá, y en el Poder Judicial, sabía con anticipación que lo iban a detener de manera preliminar. Sabía perfectamente que se le venía la noche. Ojo, él ya sabemos que está vinculado, además, al narcotraficante más famoso de la década de los 90. Ojo, que es el famoso Vaticano. Oxenford menciona un testimonio clave de un ex asistente de Hurtado en Estados Unidos, que asegura que Chibolín gestionaba favores a través de su influencia. Además, se reveló que Hurtado habría remodelado la casa de una jueza, lo que expone su profundo involucramiento en favores judiciales. ¿Cómo es que Vaticano le da a él un poder casi absoluto para que lo represente legalmente? ¿Qué tiene que ver un narco con Chibolín? ¿Qué tiene que ver Chibolín con los Siucho? Que además ayudaron a sus primos, a los Muley, para que puedan recuperar un cargamento incautado de barras de oro de más de 100 kilos valorizada en un millón de dólares y que le habría caído un porcentaje a la fiscal que ahora tiene a Benji Espinosa como abogado. Y hay una jueza que también aparece en toda esta trama truculenta que termina reconociendo que Chibolín le remodeló la casa en la avenida Brasil en Pueblo Libre y que todo lo coordinó con la esposa. Y como si fuera poco, un asistente desde los Estados Unidos o ex asistente de Chibolín rompe su silencio y dice, sí, esa jueza le hacía favores a los amigos de Chibolín porque Chibolín siempre era una especie de, según lo que vamos conociendo, de bisagra entre la gente de poder y los amigos, los que lo buscaban porque sabían perfectamente que a través de Andrés Hurtado, de su programa de televisión de sus amistades, de su círculo más íntimo él podía conseguirte los favores, que así no más. ¿Ustedes qué opinan de toda esta red que está cayendo poco a poco? ¿Qué otros personajes del Perú estaba vinculado con Andrés Hurtado? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y se no olviden de seguirnos en todas nuestras redes para tener más información.